Buenas, buenas mi gente, aquí Chori Forever, ya se la saben, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual, mi gente, vamos a el día de hoy, como puedes ver, no estamos cocinando nada en lo absoluto el día de hoy, déjenme acomodo bien aquí el micrófono ahí estamos, espero se esté escuchando bien, bueno, bueno, sí, sí, bueno ahí estamos mi gente, muchísimas gracias, como ya les dije, el día de hoy no estamos déjenme acomodo un poquito porque el día de hoy este video que se está grabando el día de hoy es muy especial para mí, ok, ya que el día de hoy me estoy tomando un tiempo, un espacio para agradecerles a todos, a todos, a todos por igual, a todos aquellos que son parte del canal, muchísimas gracias de todo corazón yo, por medio de este video, quiero decir lo siguiente ya lo he dicho, ok, pero esto va para los que no lo han escuchado y aquí lo van a, lo van a escuchar en este video yo estoy muy agradecido, mi gente, no saben cuánto por el crecimiento que poco a poquito va al canal, siempre lo he dicho, es un canal muy pequeño, no es un canal grande, ya que lo único que yo he estado buscando video tras video que subo para ustedes con todo respeto, ya que yo siempre he dicho que yo soy una persona normal, común y corriente, una persona que trabaja, una persona que tiene gastos, tiene compromisos, que día a día tiene que trabajar, tiene que pagar esto, aquello, el otro, cosas cotidianas de la vida, ok pero siempre me he dado ese tiempecito, procuro dármelo para estarle subiendo videos, videos, he estado notando el día de hoy me di ese tiempo para estar checando aquí videos, desde el primer video que hicimos digo que hicimos, porque desde el momento que se hizo este canal se hizo para todos en mí, en lo personal, he estado notando que si se ha ido mejorando un poquito en cuestión de de entendimiento hacia las recetas como es que yo lo noto porque cada vez que yo subo un video trato y procuro de que sea bien entendido para ustedes, ok ya que lo único que yo ando buscando por medio de de este canal como ustedes pueden ver el canal de Chori Forever JH que se hizo para ustedes yo lo único que ando buscando y lo voy a decir siempre yo no ando buscando hacer crecer el canal con aquellas ansias de que quiero que crezca, quiero que lleguen más suscriptores no quiero confesarlo aquí en este video que va a quedar aquí grabado yo la única intención que lo hice que lo hice este canal lo primero fue para para sentirme bien conmigo mismo para estar ocupado para muchas de las veces salirme de las rutinas que en su mayoría llevamos una vida cotidiana lo que todos los días hacemos dije yo necesito hacer algo más necesito hacer algo más una vez este haciendo yo una comida en el patio de la casa fíjense como es que empezó el canal, ok antes de que se me olvide una vez estando yo en casa en el patio dije yo voy a preparar algo y les voy a decir cuándo fue eso no sé si recuerdo fue cuando se vino desgraciadamente la pandemia y todo eso dije yo tengo que estar ocupado en algo me puse ahí en el patio de la casa puse una lonita puse una planchita saqué platos, cuchillo iba sacando todo para afuera ya hice ahí un video muy pequeño sin querer lo subí al facebook no sé no recuerdo si subí un pedacito del video o si subí fotos ok pero para eso por medio de un mensaje me dice un cuñado que radica en Guadalajara me dice oye fíjense lo que son las cosas como una cosa te lleva a otra me dice un cuñado me dice oye dice ¿por qué no haces un canal en YouTube de comida? así quedó no me puse mucha atención o no sé ya después una vez revisando los mensajes que no estaba yo haciendo nada esto y miro el mensaje del cuñado la fecha el día cuando él me dice dice ¿por qué no haces un canal en YouTube de comida? se llegó ese día dije yo es cierto voy a hacer uno me pongo ahí vamos a hacerlo tengo mi canal cuando yo lo estaba para hacer el canal dije ¿qué nombre le pongo? porque tienes que buscarle un nombre no batallé dije yo voy a ponerle algo bien original bien original desde ahí tiene que arrancar el canal siendo 100% original siendo yo ¿qué fue lo que hice? Chori Forever JH lógico que en la calle no me dicen Chori Forever JH ¿cómo estás? no mi apodo me dicen Chori compañeros de trabajo la gente que he conocido a través de mis años Chori 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 el JH Julio Hernández dije le voy a agregar JH Julio Hernández empiezo con el video créanme honestamente lo que les voy a decir ya ponía mi celular ahí empezaba queriendo hablar y no podía hablar a través de un celular a través de una cámara y dije yo bueno pues ¿qué será tan difícil expresar lo que uno quiere? dije yo no voy a ser yo voy a ser 100% yo y que me empiezo a soltar mi gente y es por eso que cuando ustedes miran los videos que yo les ofrezco siempre aparezco buenas buenas mi gente aquí Chori Forever ¿cómo están? un gran saludo y una gran bendición cuando yo lo hago al entrar así lo hago con el corazón en la mano mi gente todo me nace de aquí y las recetas si se le puede decir recetas quiero confesarles algo aquí honestamente yo soy de las personas mi gente que si yo voy a la tienda y digo yo voy a preparar ¿qué te puedo decir? algo así por ejemplo algo rápido voy a hacer un caldito de pollo se me antojó me voy a la tienda ya una vez que entro yo a la tienda me cambio aquí ya no hago el caldo de pollo es un ejemplo automáticamente mi gente y se los digo honestamente se los digo honestamente yo desde el momento que yo miro las verduras las carnes vegetales frutas todo eso me lleva a un nuevo platillo a lo que voy yo nunca estoy pensando ni me quebro la cabeza ¿qué voy a preparar? ¿qué voy a comer mañana? no yo bendito mi Dios lo que haya lo que haya yo preparo yo lo único que estoy haciendo a través de los videos que hemos venido subiendo los comparto de todo corazón mi gente de todo corazón si yo hubiera sido una persona que supiera de mecánica yo de todo corazón yo lo ofrecía como poner aquello como poner el otro si yo hubiera sido carpintero yo hubiera sido hubiera hecho un canal de carpintería háganle así háganle allá pero como no mi gente a mí lo que me gusta lo que me nace de corazón es meterme a la cocina y yo lo único que estoy haciendo por medio de esta plataforma es lo siguiente yo la estoy aprovechando mi gente la estoy aprovechando ya que mucho antes de tener yo el canal siempre he venido haciendo eso cocinar en casa desde que yo estaba soltero igual donde yo vivía yo cocinaba yo siempre fui una persona un chavo en aquellos años donde no fui mucho de estar comiendo afuera siempre siempre se me venían ideas desde unos frijolitos desde unos huevitos con jamón huevitos con chorizo frijolitos de la olla que una sopita de fideo siempre siempre cocinaba para mí porque yo noté y descubrí que cuando yo cocinaba para mí y para otras personas quedaba uno bien satisfecho a comparación de cuando yo comía allá afuera yo no digo que es malo comer allá afuera lo he dicho cuando yo estoy cocinando lo malo es comer todos los días todos los días y ahorita honestamente tengo un compromiso muy grande conmigo mismo de lo siguiente que les voy a decir ya lo dije en un video tres cuatro videos atrás donde yo honestamente me gustaría me gustaría que ustedes me apoyaran a lo siguiente que les voy a decir hoy en día muchos jóvenes toda esta generación mi gente todos estos jóvenes voy a hablar de alimentos de cocina de preparaciones ok para no desviarnos necesitan involucrarse no saben cuánto no saben cuánto necesitan involucrarse mucho en los alimentos en sus preparaciones para ellos mismos hay veces que no sé si te has preguntado tú como adulto cómo es que tú aprendiste a hacer tus propios alimentos no sé si te has preguntado cuándo fue la primera vez que tú tuviste contacto con la lumbre cuando te pegases a un sartén a un comal saben qué fue lo que nos llevó ahí la necesidad el hambre el hambre cuando tú tienes hambre tienes que cocinar para ti no hay mayor satisfacción que cocinar para ti y tu familia para tus seres queridos amigos los que te rodean es bonito y como les digo hoy en día todos estos jóvenes necesitan mucho se los digo porque yo lo he virado yo lo he vivido en carne propia no tanto me preocupa honestamente y mi humilde opinión no tanto me preocupa la generación la generación de hoy en día que no quieren involucrarse a cocinar ni un huevito ni unos frijolitos ni calentar una tortilla me preocupa la siguiente generación la que le sigue la que viene olvídense olvídense de esta olvídense aquí no está pasando nada lo que le sigue mi gente y este video va a ser grabado y ahí va a estar para que se acuerden de mí no es tanto toda esta generación de todos estos chavos hay que tenerle miedo a lo que le sigue mi gente a lo que le sigue porque porque me atrevo a decir esto con todo respeto que un día va a desaparecer ya lo he dicho va a desaparecer el tío la tía la mamá la abuela el hermano la hermana la que hacía el buen mole el pozole las enchiladas una buena sopa la la que te hacía recordar ay mi tía hace unos frijolitos tan refritos que yo no sé que le echa que ricos ay la la mamá que los tamalitos bien ricos bien sabrosos si hasta ahí está bonito todo pero sabes cuál es el problema que hoy en día con todo respeto a toda la nueva generación no quiero decir que todas pero sí desgraciadamente en porcentaje si está muy elevado muy alto por los mismos tiempos que se están viviendo hoy en día yo no los culpo a ellos en lo absoluto son los tiempos mi gente hay que respetarlos también ellos no tienen culpa de estos tiempos son los tiempos son los tiempos a nosotros como adultos nos está tocando vivirlos también junto con ellos ok o sea que ellos no tienen culpa pero sí honestamente lo digo abiertamente sí me gustaría que se involucraran más que entendieran y que comprendieran que el cocinar el entender lo que tú estás comiendo es una bendición y una responsabilidad y una responsabilidad ¿por qué? porque ellos un día van a volar de casa ¿sí? van a hacer su propia vida se van a independizar van a ser van a ser su propia familia van a tener sus hijos ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar ahí? se les va a ser fácil honestamente me atrevo a decirlo abiertamente comprarles comida allá afuera de esas comidas rápidas y es lo que se viene y es lo que va a pasar por eso nosotros nosotros siendo adulto que bendito mi Dios gracias a Dios hemos vivido tantos tantos cambios que hoy en día porque nosotros nuestras generaciones y nos regresamos muchos años atrás desde el trompo desde el yoyo la canica las escondidas de de todo bendito mi Dios gracias a Dios hemos estado presente en cada cambio que los tiempos nos han dado y aquí estamos de pie todavía pero no somos eternos un día nos vamos a ir no somos eternos es por eso que yo los invito por medio de este video los invito de todo corazón que en verdad involucremos más a los hijos no los regañen no les peguen no los regañen no los hagan menos no tómense en ese tiempecito siéntense con ellos eh mi hijo ven para acá eh mi hija venga para acá padre madre acérquense convivan platiquen háganles entender eso después les voy a platicar de cuando mis hijas estaban chiquitas desde cuando fueron al kinder esa si me gustaría platicárselas honestamente si me gustaría platicárselas como es que se llevó a cabo todo 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 ese camino pero no me quiero desviar estamos hablando de cómo involucrar a los jóvenes a cocinar para ellos mismos ok y pues nada mi gente simplemente me quise tomar este espacio ya que no estamos cocinando en lo absoluto y dije yo en agradecimiento a ellos vamos a mandar unos saludos antes de mandar saludos por favor ténganlo en cuenta mi gente este canal es muy pequeño si yo lo entiendo no es algo que digas tú wow no tú estás en todo tu derecho en todo tu derecho de cambiarle apagarle o no verlo bien facilito y ahorita hasta el día de hoy estoy muy agradecido en cuestión de mensajes chulada de mensajes que gracias a Dios les he dicho no hemos tenido malos mensajes donde lleguen con todo no porque creo que no no lo merecemos ya que es un canal que como tú puedes ver es 100% familiar ya que no se dicen malas palabras simplemente lo que hacemos es disfrutar un rato agradable si yo a través de mis platillos de mis recetas te sirven para mí es una bendición que es lo único que yo te puedo ofrecer un platillo que honestamente yo nunca te voy a traer algo que no sirva nunca te voy a hacer gastar algo que no yo cuando te invito a que lo hagas a que lo disfrutes en compañía de tu familia de con quien estés es porque honestamente vale la pena este no es un canal que te va a inventar algo que no es no es un canal que te va a hacer gastar que vayas a la tienda comprar ingredientes que ni conocemos es bonito innovar y saber a que sabe aquello y el otro pero no hay que salirnos honestamente mi humilde opinión de nuestras raíces no hay que irnos tan no necesitamos ok es por eso que yo los platillos que te ofrezco son bien simples bien sencillos pocos ingredientes que los puedes encontrar en el supermercado bien facilitos ya que yo lo único que hago es mostrártelos lo que se disfruta aquí en casa es todo ok y bueno nos vamos a ir a los saludos mi gente pero por favor de todo corazón no olviden esto que les voy a decir una vez más vamos apoyando más a los chavos vamos a tenerles un poquito más de paciencia vamos a que se involucren ahí en el hogar que parte el jitomate que tú la cebollita que mira que ven que esto que el otro que jajajajujú hay que tener paciencia que cuando menos se acuerdes solitos ellos se van a acercar van a agarrar su sartén aceitito y se van a hacer su huevito ok pero para eso nosotros como adultos como padres tenemos mucha responsabilidad no me los regañen no me los estresen la responsabilidad de nosotros es tenerles mucha paciencia hasta lograrlo que al fin de cuentas lo único que andamos buscando es un bien para ellos es todo porque un día nos vamos a ir mi gente y que chulada dejarlos bien ok y los valores una chulada mi gente si tú tienes niños un día van a ser adolescentes un día van a ser unos caballeros ok tienes niñas tienes señoritas edúcalas bien para qué así de fácil tienes varones en casa edúcalos siendo unos caballeros tienes hembras en tu casa señoritas acostúmbralas a ser todas unas damas para qué para que allá afuera mi gente honestamente para que allá afuera cuando ellos se encuentren qué es lo que hace un caballero y una dama no van a batallar no van a batallar pero para eso desde casa desde el hogar ok así de fácil pero bueno siempre cantinfliamos pero bueno vamos a mandar saludos déjenme aquí agarro aquí déjenme tantito para irnos y retirarnos cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que para mí siempre fueron verdades vamos aquí vamos a mandar unos cinco seis saluditos permítanme tantito así rapidito ok vámonos recio ok el día de hoy vamos a mandar un gran saludo casi no lo hago mi gente ok es por eso que yo siempre les digo un gran saludo a todos por igual en general pero yo sí me quiero dar ese tiempo para decir nombres antes de mandar saludos una vez más lo digo si quieres que te mande un saludo a ti a un familiar simplemente nomás escribe manda saludos tengo un tío en tal lado tengo una hermana que no la miro está en tal ciudad mándale saludos por medio del canal hay que tener fe y hay que ser positivos que te parece si un día alguien que no has mirado un familiar bien cercano o ya lejano porque ya no lo has mirado llega a mirar este canal que es nuestro y por medio de este canal mira que le estamos mandando saludos hay que creer hay que ser positivos porque no ahorita el canal es muy pequeño si lo entiendo pero pues juntos lo estamos haciendo crecer perdón bueno nos vamos con un primer saludo a la señora alma delgadillo muchísimas gracias por estar en este humilde canal señora alma delgadillo muchísimas gracias por su like gracias de todo corazón un gran saludo desde denver colorado señora alma delgadillo nos vamos aquí con el señor estoy aquí con los que están apareciendo ok así de fácil yo no yo no les miento en lo absoluto porque aquí están sus buenos mensajes sus nuevos comentarios y su buena vibra al señor faustino andrade señor ya sabe que se le respeta un gran saludo desde denver colorado de su compa kicho y por everjh señor faustino andrade gracias gracias por mantenerse en este humilde canal y gracias por sus porque usted se toma ese tiempo para buenos días buenas tardes buenas noches créame que se los respondo señor faustino andrade gracias gracias déjenme aquí por otro lado cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsos ok miren aquí tenemos un nuevo suscriptor ok mi gente gracias a dios bendito mi dios ella es quiero creer que es mujer de brasil del meritito brasil mi gente nos están se están y se suscribieron al canal costa sousa así dice costa sousa bienvenida a este humilde canal de todo corazón un gran saludo hasta el meritito brasil gracias gracias de todo corazón ok ya ven mi gente ahí vamos ahí vamos poquito a poquito alma delga a ver aquí tenemos ok que no quiero decir el nombre mal a la señora alma delgadillo un gran saludo gracias aquí estoy leyendo su mensaje su comentario gracias por su like uno más y nos retiramos luz delgado luz delgado una vez más aquí leyendo su mensaje de hace tres días muchísimas gracias de todo corazón una vez más gracias por estar al pendiente del canal que créanme que de aquí para adelante voy a estar mandando más y más saludos lo único que yo necesito para no quedarles mal que ustedes mismos me digan chori mándame saluditos para saber a quién me dirijo ya que este canal es 100% original ok y pues ahí estamos mi gente mil disculpas por el día de hoy pero no estamos cocinando en lo absoluto muchísimas gracias por sus likes por sus nuevos comentarios y ahí vamos creciendo como pueden ver aquí estamos en un rinconcito de la casa ok muy humilde muy sencillo pero grabando para ustedes una vez más una vez más porque nos vamos ok nos vamos gracias por visitar este canal apóyame escuchando tu like y compartiendo para que este canal vaya a más personas vayan y nos vean y disfruten de lo que estamos haciendo y lo disfruten y una vez más gracias gracias a Dios como yo les dije no han llegado malos comentarios ok el día que llegue un mal comentario por respeto a ustedes créanme que rapidito vamos a bloquear ok ya que este canal no se va a permitir en lo absoluto que lleguen y nos ofendan cuando digo nos ofendan es porque el canal es nuestro ok no vamos a permitirlo mi gente porque no hay no no hay necesidad creo yo que no merecemos eso ok no lo merecemos así que nos vamos y nos retiramos una vez más muchísimas gracias vámonos vamos a ver